¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conan Exiles. Ya ha vuelto el equipo de vacaciones y hay un mogollón de noticias. La primera de todas es que el DLC de Aquilonia va a salir ya para consola, tanto en PS4 como Xbox. Va a salir hoy, a la una del mediodía, y trae 39 nuevas piezas de edificio, paredes, ladrillo, tal cual, 3 nuevas armaduras completas, 15 nuevas piezas de armadura, 5x3 son 15, un arma nueva de cada una, con la skin de Aquilonia, obviamente, 25 nuevos objetos para colocar, ya sean estaturitas, jarrones, cosas por el estilo, y 5 nuevas pinturas de guerra. Los objetos, igual que fue con el anterior DLC, van a tener los mismos valores de armadura, de ataque y de todo, simplemente cambiarán las habilidades que te van a dar. En vez de darte fuerza, te darán carga, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos hablan también de todos los planes que tienen para esta semana y para la semana que viene. Dicen que para esta semana quieren sacar también el DLC en la versión de PC, pero no están seguros. Igual va a la semana que viene, no lo dejan muy claro. También quieren poner ya los parches al mismo nivel, tanto en PS4 como en Xbox como en PC. Ya sabéis que pusieron un megaparche gigantesco antes de irse de vacaciones en PC. Y nunca llegó hasta las consolas. Dicen que lo van a sacar a lo largo de la semana que viene. Y también nos avisan, cuando lo pusieron para PC, hubo muchos problemas y cimientos triangulares, las cosas que había encima desaparecieron. Entonces dicen que ya lo han corregido y que en teoría eso no tendría que volver a pasar al aplicarlo a consola. Pero que si queréis estar 100% seguros de que no os van a desaparecer vuestros objetos, cajas, etcétera, etcétera, las quitéis de encima de los cimientos triangulares y las pongáis encima de cimientos cuadrados o en el suelo directamente o lo que vosotros queráis. Tenéis una semana para hacer esto, con tranquilidad. Simplemente construir unas cuantas cajas y armarios, sabéis, por si acaso, lo movéis todo y luego ya cuando pase que pongan el parche este gigantesco la semana que viene, ya podéis volver a colocar todo en el sitio donde estaba. Solo por si las moscas, sabéis, para no tener así problemas. Después, en el servidor de pruebas que hay en PC, en el Test Live, y aquí es donde van probando todos los parches antes de sacarlo, tanto en PC como en consolas, dicen que muy pronto van a poner nuevas cosas para probar y además especifican que casi seguro el día 16 de agosto, de aquí a dos semanas van a implementar ya en ese servidor de pruebas solamente para que la gente vaya descubriendo bugs y todo esto, todas las nuevas mecánicas de tameo de mascotas, de poder domesticar mascotas, van a meter nuevas mazmorras, van a meter nuevas adiciones al sistema de combate, todo esto que hablamos que dependiendo del arma que tenías en el offhand iba a hacer diferentes animaciones, todo eso ya va a estar el día 16 de agosto para probar. ¿Cuándo podemos esperar que esté para el público? Yo imagino que a final de agosto vendrá la nueva religión, la nueva mazmorra, las nuevas tierras, no sé si van a meter, van a ampliar el mapa, pero yo imagino que si van a meter una nueva mazmorra, utilizan algo que ya han dejado preparado, hay sitios que están, se prestan a abrir una mazmorra dentro del juego, yo tengo un par de sitios que llevo tiempo pensando aquí van a poner algo, así que nada, vienen grandísimas cosas para Conan Exiles, yo estoy deseando que pongan ya las versiones equilibradas, porque me parece un poco un sin dios esto de que en ordenador tuviésemos un parche gigantes Coquita Books hace un mes, en consola hayáis tenido que esperar un mes para que os lo pongan, ahora que saquen los DLCs antes en consola, que además ya se filtraron hace un mes cuando pusieron un parche a todo el mundo le aparecían en la tienda y no los podía utilizar, obviamente, entonces a ver si es verdad y se ponen las filas en ese tema de llevar las versiones a la vez, porque es algo que la comunidad agradece mucho y también ayuda mucho a informar a la gente de cómo está el juego, en qué estado, para que podamos hablar de todos en general, no tengamos que hacer vídeos, un vídeo para los de PC, otro vídeo para los de PS4, otro vídeo para los de Xbox, es un sin dios esto. Así que nada, hoy al mediodía vosotros los de consola afortunados ya tenéis el DLC de Aquilonia, hay que ver si a los de PC que hicimos lo que dijeron de la versión de prueba nos lo mandan gratis como prometieron, o si no nos lo mandan gratis, ya lo veremos, y nada más, como siempre, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.